Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Natividad de Plantas. Qué bueno que están ahí, que me acompañen el día de hoy. Gracias amigos por haberle dado clic a este video. Amigos, el día de hoy quiero compartirles cómo es que abono mis suculentas. Yo creo que por ahí hay un video ya un poquito, tal vez viejito, la verdad es que no recuerdo hace cuánto lo hice, de cómo abono mis suculentas con el humos de lombriz que me regala mi vecina. Pero esta vez quiero mostrarles un producto nuevo, diferente, no me están patrocinando para nada, pero quiero compartírselos porque la verdad es que está muy rico, muy bueno. Y la verdad es que a mí me ha encantado, hace muchos años lo había comprado, lo probaba, y me encantaba cómo mis suculentas crecían de lindas, pues ya pude volverlo a comprar. Así que quiero compartirles a ustedes cómo es que abono mis suculentas. Espero que les guste este video, me acompañen el día de hoy. Recuerden que es importante abonar nuestras plantas. Las suculentas yo considero, yo natividad de plantas, considero que no es tan necesario hacerlo, no necesitan tanto ni fertilizantes, ni abono, pero es importante sí hacerlo por lo menos una vez al año para ponerlas fuertes, para nutrir ese sustrato si no se lo hemos cambiado por un tiempito. Entonces yo siento que, aunque las suculentas no lo necesiten, pues ya con el tiempo, la maceta, pues por supuesto en cada riego va perdiendo nutrientes, y hacer este tipo de abono, utilizar este tipo de abono, les hace muy bueno, aparte que es natural, orgánico. Entonces, pues, la verdad es que mis suculentas ya lo necesitan. Así que espero que les guste y se queden aquí conmigo. Vamos a comenzar. Ando bien despeinada. Amigos, bueno, como les decía, es tiempo de abonar. Hace mucho que no lo hago, entonces yo creo que, bueno, que ya es tiempo de abonar. Ya se fue un poquito el sol, ya se está oscureciendo. Y lo mejor es abonar ahorita cuando ya baja el sol, cuando las macetas como estas de acá se sienten ya frías. Porque si yo riego, hago el riego con el calor que estaba haciendo, y las macetas súper calientes, de fijo, voy a causar una pudrición en ellas. Entonces yo siempre espero a que estén frías las macetas. A veces meto un palito también, a ver qué tal sale el sustrato. Pero bueno, así por ahora están. Algunas están bastante pálidas, otras que, bueno, necesitan ya trasplante. Unas que necesitan hidratarse urgentemente. Pero bueno, ahí vamos a abonarlas. Hay unas que sí están más hidrataditas, entonces les vamos a dar solo un poquito. Para poder, este, así abonar a cada una de ellas. Por acá tengo, bueno, mi manguerita. Y este tarro, que lo voy a utilizar para llenarlo. Para poder preparar el abono, voy a preparar bastante. Y ahora sí, amigos, ya está llenita. Se ve como si estuviera el agua sucia, pero no está sucia. Es que el tarrito está ya así manchado. Y vamos a ver cómo hago para llevármelo para allá. Es que mi manguera es un poco extraña. Se enrolla toda y es un caos. Voy a enseñarles el abono que voy a utilizar el día de hoy. El abono que voy a utilizar el día de hoy es este, el Ferti Plus. Lo compré en Cactus y Más, donde compro mi sustrato también. Bien, entonces, amigos, la verdad es que una vez los probé hace mucho, mucho tiempo que lo vendía a una vecina por acá. Y me gustó mucho porque huele delicioso. Huele, no sé, como a hierro, a medicina. Me encanta. Y, bueno, aquí dice que se agita antes de usar. Diluir. Bueno, ahí la forma en cómo diluirlo. Yo voy a calcular porque, bueno, no sé más o menos cuánto es eso. Soy muy mala para las matemáticas. Y, bueno, dice que está compuesto de materia orgánica. Realiza todas las funciones en la planta, crecimiento, desarrollo y floración. Corrige las deficiencias nutricionales en las plantas. Los cambios se observan en poco tiempo. Regula el pH del agua. Las plantas crecen con un color más intenso y natural. Esto y muchas propiedades más tiene. Ahí se las voy a dejar en la pantalla, por supuesto. Así que vamos a agitar bien este Ferti Plus. Me encanta. La verdad es que, como les digo, yo lo utilicé hace mucho tiempo. Si me preguntan, siempre, yo creo que siempre les digo lo mismo. Pero si me preguntan, Natio, sea buena o suculenta, yo lo hago como una o dos veces al año con humo del hombre líquido. Siempre lo he hecho así y hubo un tiempo en que había comprado el de Ferti Plus, el de Cactus y más. Que se lo compré a una vecina que antes lo vendía. Ya ella no volvió a vender. Y entonces, bueno, ahora se los pedí directamente a ellos. La verdad es que, como les digo, a mí me gustó mucho porque huele muy rico. Y siento que les ayudó mucho a mis plantitas. Entonces, bueno, ya lo agité bien, que es lo que dice aquí las indicaciones. Y en mi caso, yo, como decimos aquí en Costa Rica, o no sé si son palabras de Nati, pero voy a hacerlo al tanteo. Voy a echar un buen poco porque sí es bastante agüita. Para ver si me rinde un poquito para todas las suculentas. Porque en verdad que quiero abonar todas. Las que están más hidrataditas, pues les voy a echar poco. Ahí los medio acomodé. Creo que están torcidos, pero para que vieran. Esto lo venden, por supuesto, acá en Costa Rica. Ellos hacen envíos a todo el país. Y bueno, viene así, bastante oscuro. Yo lo que voy a hacer, como les digo, no tengo ahorita nada para medir ni nada así. Lo voy a hacer al tanteo, como decimos acá en Costa Rica. Vamos a hacerlo así, al tanteo. Y este lo vamos a guardar. Voy a volverlo con este palito. No es así como muy profundo, pero bueno. Voy a hacerlo con esta regadera, que es la que me entra acá. Como pueden ver, el agua solo sale, no se ve oscura para nada. Y amigos, ahora sí vamos a empezar a abonar a todas las suculentas. La verdad es que el día de hoy quiero abonarlas a todas, porque si no, hoy hago una cosa y después se me pasan los días y otra. Entonces prefiero hacerlo hoy. Amigos, si ustedes me preguntan si me están patrocinando, si es que Cactus y más me patrocina por hacerle este video. Créame que no, no es para nada patrocinado. Simplemente les estoy compartiendo lo que hago con mis suculentas. Si fuera un ejemplo, el humos de lombriz de la vecina, que siempre les cuento, para todos los que son nuevos, siempre les cuento que hay una vecina que me regala humos de lombriz líquido. Ella lo prepara, no tengo ni idea cómo, pero ella me lo regala. Y siempre abono mis suculentas por lo menos una o dos veces al año con ese humos de lombriz. En este caso, quise comprar este de nuevo y poder abonar a todas mis suculentas con este abono, que la verdad hasta el momento a mí me gusta mucho. Él no mancha las hojas ni la pruina de las suculentas. Como pueden ver, yo les pongo a todo. Me gusta hacerlo más que todo en el sustrato para no estarles sacando ahí el agüita que les queda en el ápice, en el centro de las suculentas. Pero no causa ningún problema. De hecho, como pueden ver, es bastante transparente como sale el agua. Y hace mucho, mucho tiempo que yo lo utilicé. Me había encantado, me había gustado mucho, pero no había podido volverlo a comprar. Gracias a Dios ya tuve el chance de hacerlo. Pero vean, es bastante oscuro como se ve y la verdad es que para nada a la hora de ponérselo a la suculenta, a la hora de regar, se ve transparente. Y amigos, pues es algo que les quería dejar como claro, que no es patrocinado, sino que quería compartirles esta vez cómo es que lo hago. Y de hecho, por ahí hay un video de cómo lo hago con el otro abono que utilizo, que es el humo de lombriz de mi vecina. Por ahí hay otro videito y por si quieren ir a verlo también, cómo es que lo hago, lo preparo y las abono. Lo hago, como les digo, una o dos veces al año, lo mucho. No soy de abonarlos ni con los mocotes ni nada de eso. Tiene que ser, no sé qué, a veces me da por hacerlo. A veces le pongo un poquito alguna, pero en realidad no me gusta abonar mis suculentas. Vean que la WI queda completamente igual, no se mancha para nada. Eso me encanta, porque hay abonos que sí manchan las suculentas. Por supuesto que les voy a quitar el exceso de agua a todas estas preciosas, para que no vaya a causar ahí una pudrición o algo así. Y amigos, como pueden ver, tal vez las lucecitas no se noten tanto los bombillitos, porque ya la batería está un poco baja, porque son de batería. Pero bueno, acá tengo mi luz y ya la prendí para poder ver. Vamos por la titubán. Vamos a echarle un poquito, porque esta titubán, no sé. A veces veo que todo bien, otras veces que no sé. Un poquito al cotiledón, un poquitito a mi pink, para hidratarla nada más. A la pink monroy, o monroy, o monroy, o hemorroides. Ay, qué terrible amigos, soy un casto completo. Pero ya yo siento que lo necesitaban. Además amigos, ha hecho mucho calor. Entonces, siento que esto lo necesitaban. Vean, vean qué color es más hermoso. Por este lado, voy a echarle un poquitito a la... Un poquitito a la cream... A la cream tea, creo que es eso, sí. Y bueno, por acá no me faltó ninguna. Y con mis herramientas, con este cosito, yo vengo y les saco el agua, toda esa agüita que les queda en las hojas. Porque si de casualidad... No les estaba mostrando, disculpame. Si de casualidad, hace mucho calor el día de mañana. Entonces no quisiera dejarlas ahí con esa agua acumulada. Esto la verdad es que... Yo por eso... Yo por eso prefiero mil pesos hacerlo solo en el sustrato. Para no tener que estar en esto. Y si lo puedo hacer con cuidado. Yo las voy alzando una por una. Las voy poniendo después en su lugar. Y así. Y lo mejor que de don Johnny me contaba, era que es aprobado por la Universidad de Costa Rica. Ahí les dejo la imagen también. Como pueden ver, esta tiene bastante prudina. Y no veo que la haya manchado. Por supuesto que si le dejamos ahí esa agüita acumulada, puede ser que sí la manche ya con el sol. Entonces es como todo, amigos. Vean que hermosa se está poniendo mi Super Boom Variegad. Que no sé si a ella le cambiaron el nombre, la verdad. Si tiene diferente ID. Yo creo que por este lado, todo bien, todo bien. Bien, vamos por este otro ladito. Vamos a ponerle a mi hermosa Crispy Beauty. Ustedes saben, amigos, que yo vacilo con una amiga porque yo le decía, ay, perdón, pero yo soy bien, acá le dirían polo. Bien pola para hablar. Y la verdad es que esa soy yo. Y no puedo esconder lo que soy. Yo estoy bien atravesada para pronunciar y para decir los nombres de las suculentas. La verdad es que hay unas que sí me cuesta bastante. Y bueno, ya casi les muestro en unos segunditos para ustedes cómo es que se ven estas preciositas. Amigos, buenos días. Ya, este, bueno, es otro día. Ya están bien abonaditas, todas citas preciosas. Así quedaron. Este, las veo bastante hidrataditas. Bueno, a ella, de un tiempito para acá, a la carrusel, veo que le cuesta un poquito como hidratarse. No sé por qué será. Es porque siempre se siente las hojitas un poquito suaves. Pero, vamos a ver cómo le va a esta otra gordita. Qué preciosa. Y bueno, yo creo que, este, así y así van, bien hidrataditas. Vamos a ver cómo les va funcionando. Yo sé que todo requiere, este, un tiempo. Ninguna medicina nos hace bien en el primer momento. Necesitamos, este, estarnos tomando el tratamiento. Pues algo así es con nuestras plantas cuando las abonamos. Hace mucho tiempo usé el Ferti Plus. Y la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, gracias a Dios, pude devolverlo a pedir para abonar a todas estas bellezas. La verdad es que estoy muy contenta. Espero que se pongan todavía más guapas. Ahí, poquito a poco. Y bueno, por acá, este arreglito, tenemos que darle, este, mantenimiento. Hay muchas suculentas que he sacado de aquí porque han crecido bastante. Pero, pues ahí, ahí va un poquito a poco. Por acá están estas otras guapuras. Y bueno, yo creo que, que todo quedó bien, súper bien hidratadito. Espero que les vaya bien a todas ellas. Y también a las reproducciones que hago siempre. Ahí van, poquito a poco. Tengo que volverlas a hidratar. Porque ya sí requieren de más humedad para que puedan enraizar bien y más fácil. Pero, bueno, por aquí quedó así. Por el momento. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que estoy muy contenta ya de haberlas abonado. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y bueno, así quedaron cada una de ellas. Hay unas que se les seca bastante rápido el sustrato. Otras que, que dura un poquito más en secar. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos pronto en uno próximo. Que Diosito me los bendiga un montón. Chao, bendiciones y pura vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bendiciones. 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 Bendiciones.